Lo tomamos, 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 yo tengo que describir, no, por eso, o pasa a Lisa a que te describa a Lisa, yo le escribo a Lisa, vos me describís a mí, ay que miedo, soy de usar todo el cuerpo en esto, Lisa, es su jefe, ok, dale, lo más expresivo posible, vamos, yo estoy bien ahí, vos más a la izquierda, otro más, a la izquierda, uno más, Me hubiesen dicho tres pasos a la izquierda Es que la realidad fue lo hice de ese momento, en realidad Sí, tal cual, tal cual Bueno, ok Por este, me voy de aquí, es una razón, es un Eh, motivo Muy bien Esto es así, mirá, es Tuki, agarro el compás para hacer algo Redondo Excelente, muy bien, muy bien, muy bien Paso ¿Eh? No lo sé Vení, entrá a mi local que te lo voy a Te lo voy a Mostrar Muy bien, muy bien Es un montón Porque lo que yo te estaba haciendo a vos era una Eh, para que vengas a mi fiesta, te doy una Invitación Muy bien, muy bien Tengo sueñito, vámonos a la ¿A dónde? ¿Cómo? Tengo sueñito, vení, vámonos a la A la cama Muy bien, a dormir la siesta No, pasemos porque es descompuesta Uy, no, tremendo No, pasó, no es un bajón, pasala Eh, a ver, ahí, ahí, pasala, pasala No, porque no Sí, señor Ahí en la película de Bruce Willis El sexto Sentido Excelente, muy bien Pasa Una canción de Juanse La La de Juanse Te pica, te pica, te pica Pero no es abeja, te pica La avispa Muy bien, muy bien, muy bien Uy, 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 ese Vamos Ay, ay, ay Duerme, duerme Negrito Pero femenino Negrita Muy bien, qué bueno que me tocó una música Tengo un ojo genial, veo la distancia Tengo ojo de De águila No, es un tipo, un ciervo o algo así, creo No, es un gato Es un gato, es un gato, lince Ninguno sabe nada Lo había dicho Lo había dicho Uy, estábamos justo durmiendo No, esa no No es tu pareja oficial, es el El otro ¿Cómo le decimos? Amante Muy bien, muy bien Adelante, adelante, adelante Dame más, dame más Dame más Uy, mirá, me voy a hacer un Tatuaje Perfecto, perfecto Cuánto verde, qué linda, qué hermosa es la La vista No, es vegetal Ay, no Qué canchero, qué soportable Este pibe tiene una Se la cree mucho, tiene Ay, no Había un pitufo que era así Vanidoso Vanidad Vanidad Igual, excelente performance Muy bien Muy bien, Liza Ahí está ¡Oh, estás correcta! ¡Ah, bueno! Vienen matando Los vienen arruinando A ver si pueden superar Yo soy muy competitiva Pero si me pongo contenta Pero con todo Cuánto nervio ahora Vamos, Lourdes, por favor Enfocada Pero para mí la lista de ellos Es más fácil Sí, para mí también Pero no podemos ir a juicio Sin saber eso Es la realidad Dos pasos a la izquierda Lourdes Justicia Justicia Ahí Nosotros tenemos un director Que nos está diciendo A la izquierda y a la derecha Y somos todos dilécticos Estamos haciendo así Como no sabemos a la derecha A la otra izquierda A la derecha A la izquierda de quién O sea, todavía no se sabe de quién Entonces, ahí está complicado Muy bien Vamos Vamos, vamos, vamos Bueno, un evento Donde hay mucha gente Es un evento Popular No, ese Masivo Ese, ese Vamos con la próxima Tenía un profesor Que era muy Escripto Muy bien, bien, bien Vamos, Lourdes Vamos, seguimos, seguimos Bien, a mí Bueno, están en una carpeta En un cuaderno Donde escribimos Son las Hojas Muy bien, seguimos adelante Cuando quieran Bueno Este es un equipo Súper carismático Andá por otro lado Cariñoso No Unido Tiene ese don Para entretener Es gente Un grupo Qué loca Talentoso era Es el pececito Cuando es un embrioncito Y va por ahí Por la pileta Cuando hay que cambiar el agua Es un Un Chiquitito, chiquitito Parece Un relato a Hojas Sí, re Bueno Un empleado que cumple Que se le aumenta todo Bueno, a veces no se le aumenta Pero digamos Es súper Te sirve Te sirve Te resuelve Es un empleado Como el talco Pero sin la última letra Con la última letra Con la última letra O sea, en castellano Es el del piecito Eficiente Eficiente Bueno Por mi culpa Por mi culpa Por mi maldísima Autocasigo La acción ¿Qué estoy haciendo? Me estoy Con una fusta Me estoy pegando Es A azotar Vamos con la ponte Bueno Mirá, pasá Que te vamos a La mercadería A recibir No Tenés que verla A mostrar Muy bien Perfecto Bueno Es que son más explícitos A nosotros No le importa cómo Pero el tipo quiere vender A toda costa Es un De la industria No entendió la palabra No la va a agarrar Vamos con otra Dale Bueno Para Casi la digo Yo creando chiste Ah, bueno Sigue, sigue No pares, no pares Trás A ver Bueno, justamente Una persona que tiene Mucha Bueno Pasá, pasá, pasá Se está cambiando Muy lentamente No, pasá, pasá Bueno Lo que Estamos haciendo una Ustedes están haciendo una Por todo ¿Qué? A gira Por todo el país Claro, están haciendo Palabras, palabras No, negro, no Pasá, pasá Equivocado Lo que pasa todo el tiempo Con 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 todo Con la inflación Ya lo sacaron De la calle Quilongo Estuviste mejor que yo Esperá, Frank Frank me tiene que describir Es tan fácil como parece en casa Muy bien Muy bien, Lourdes No es tan fácil Seis Como parece en casa Iba a decir Bultón Pero Ahora tenés que parolearlo A Bóvar Tenés que describir vos a mí Pero Siete respuestas correctas Yo cada hora del Bulto Había que decir la de Estamos muy atrás Estás en el colectivo Y de repente ves a uno que apoya Perdón, está en el aire Si lo habré visto Perdón No sé qué me estás hablando Yo, bandana Derecha Ahí está Dice con cuál escribo ¿No hiciste? Acá está bien Remis Entonces Vaya a la Un poquito más a otra izquierda Javi Claro Ahí Y dobla No, a la otra izquierda Para allá Bien Perfecto Gracias, Dine Es la chance de descontar Porque hizo siete Nada más Guido Que no está mal Bueno Es un número Tienen que hacer diecinueve Tienen que hacer diecinueve Es una localidad también Ah, es una localidad también Sí, es verdad Paso Paso, paso Pergamino era Ah Donde se ponen los artefactos eléctricos Enchufe Sí Eh Donde vos vivís Eh, domicilio No Casa No, ya está Paso A residir Nosotros somos un grupo Somos un Conjunto Perfecto Muy bien Tres Eh, paso Cuando te sentís muy tenso Vas a la Masajista Vamos, vamos Bien Cuatro Eh, bueno Te fuiste De joda Te fuiste de Eh, caravana Sí O sea, sabía Eh, cuando estás Que no sabes dónde estás Perdido Perfecto Después de la caravana Eh, paso Eh, cuando estás Eh, está lindo el día ¿Está? Soleado Perfecto Muy Una tres en parada Cuando se termina es el Fin Final Sí Cuando se hacen los estudios de sangre ¿Qué hace el doctor? Análisis Los mira y los mira Acción, acción, acción Acción Eh, la película tiene una historia Tiene una Señor, ya lo vi Eh, puede ser como si fuese un El El Trama Sí Eh, es amateur Es Aficionado Perfecto Bien, muy bien Eh, agrandar ¿Cuánto va? Aumentar Perfecto Faltan cinco Eh, cuando te meten preso Pero en la antigüedad ¿Qué era? Una cárcel no Es un Calabuzo Sí, muy bien Cuando sos muy Muy bueno Muy bueno Dan más información Muy bien Muy buena Muy buena Muy buena Muy buena Muy buena Muy buenas Muy buenas explicaciones Bien 12 respuestas Corredas Muy bien Mirá, casi Casi Faltaron diez Pero bueno Pero, claro Venga, venga Esperá Sí Muy bien Vamos a hacer una breve, breve pausa Si prueban Y se viene el show de bandana ¿Les parece? Perfecto Me encanta Me encanta Me encanta Ganamos Ganó el Que fuerte Tratarán los invitados Muy bien Muy bien Ganamos Ganamos Bien elegido el equipo Muy bien No importa No importa A ver Nos vemos Nos vemos Una reina mejor Nos divertimos Hacemos Uy Hacemos una breve pausa Y en el próximo bloque Cantan aquí la bandana Si es tuyo mi corazón ¿Cómo puede ser que no quieras tocarme? ¿Cómo puede ser que no quieras besarme? Si necesito tu amor No pasa vacía antes de conocerte Y no te tuve